Hola, hola mi gente bonita, ¿cómo están? Con ustedes Tita Vargas Ortiz, aquí feliz, mi gente, ¿saben por qué? Yo soy bien bendecida, todos los días, ay Dios mío, yo le doy gracias a Dios que soy bien bendecida porque siempre tengo gente a mi alrededor tan bella que siempre me preocupan, me preocupan, no me preocupan, me preocupan, me procuran, Dios mío, bueno, eso, 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 como dijo el chapo, ándale, ándale, ándale. Sí, entonces pues como les quiero decir, hoy estoy aquí en mi casa, vino una amiguita a visitarme, hice un desayuno aquí, y estamos aquí en mi casita y aquí se encuentra mi amiguita salvadoreña en California. Hola, familia, amigos, saludos aquí, miren, este, visitando a mi amiga aquí y gracias por haberme invitado, estoy encantada del patio de tu casa, está precioso, está, bueno, fuera está caliente, pero aquí atrás en el patio está bien rico, se siente un aire, un... Estamos en el rancho, háganme cuenta. Eso le iba a decir, se siente como que estoy en mi pueblo. Ándale, oye, ¿sabes qué? Nomás lo único que nos hace falta, este, como que vaya así el agüita corriendo como en el río de Arno, así. Como un marichuelo, ¿no? Como le da una quebrada, le decimos nosotros. Ajá, bueno, ella es de Salvador. Yo soy salvadoreña. Salvadoreña en California. Y mi... mi nombre es Maribel, pero mi canal se llama salvadoreña en California 503, y yo soy Maribel, y pues aquí, mi amiga, hemos entablado una amistad tan, pero tan bonita y yo le doy gracias a Dios porque primero hay que darle gracias a él por todo lo bueno que nos da y a mí me ha proveído, este, la amistad de mi amiga aquí de Tita y es una amistad que yo lo siento que va para mucho tiempo. Primeramente el señor, y pues aquí estamos desayunándonos. Me tenía cafecito, donut, naranja, aquí un fresco de piña o jugo de piña o agua fresca de piña. Es que ¿cómo le dicen ustedes? Ellos dicen fresco. Ah, ellos le dicen fresco. Y nosotros decimos agua fresca. Ajá. Y tiene ahí un sandwichito de chorizo con huevo, que miren, ay, disculpen, pero yo ya había empezado a comer porque yo tenía hambre. Y yo quiero mandar un saludo a todos, todos los que me conocen, la conocen a ella. Saludos a su familia. No he tenido el placer de conocer a su esposo, a uno de sus hijos, uno nomás, sus niñas, no, las muchachas. Ajá. Pero un saludo a todos y pues apoyemos aquí a Tita y si gustan pasar a mí aquí en mi canal, pasen. Si les gusta, pues suscríbanse, deditos arriba y activen su campanita, tanto en el canal de ella como en el mío y síganos a que nosotros vamos a hacer, siguen siendo, grabando siempre videos para compartir. Y denos ideas, si ustedes quieren algo también que quieran ver, nosotros también hacemos lo posible de grabar algo que ustedes quisieran ver. Este, porque a veces también decimos, ay, ¿a qué hacemos? ¿a dónde vamos? Y a veces como estábamos diciendo. Como ahora. Con lo de lo de la pandemia, a veces también decimos, ay, necesitamos ideas de ustedes también para compartir con los demás porque es de lo que se trata. Con el video que grabamos en la playa, porque tenemos un video aquí, en el canal de ella, en el mío, cuando la primera vez que nos conocimos, primer vez, ¿verdad? Ajá. Hubo alguien ahí que comentó en mi video, este, algo de la comida nuestra. Oh, sí, sí, sí. Compartir de nuestros, ¿sabes qué sería buena idea? Por ejemplo, una de nosotros es la pupusas, las pupusas, de ella. Bueno, nosotros tenemos muchas cosas, que es el tamales, pozole, tacos, birria, o sea, nosotros tenemos mucha, mucha, deliciosa, populares, pues, o sea, que son bien populares, los tamales, pozole, depende, bueno, pozole casi siempre, en las fiestas, en las reuniones, en las birrias, todo, o sea. Y de verdad es que sí sería muy buena idea un día ponernos a cocinar. Déjenos su comentario ahí, aquí en la cajita de comentarios del video de ella. Que nos podemos poner a cocinar, entonces, un, no sé, mi gente, en México, ¿ustedes conocen las pupusas? Como las gorditas. Es este, como las gorditas. Ajá, es la comida de ellos, tradicional, bien tradicional, entonces, diles cómo son las gorditas. Las gorditas, las pupusas. Bueno, perdón, las pupusas. Las pupusas, bueno, en primer lugar, yo ahí tengo contenidos como yo lo preparo. Ajá. Tengo ahí comida salvadoreña de todas, todas recetas. La pupusa es una tortilla, que es una, la masa de maseca, yo la hago de harina de maíz maseca. La llenamos de, la torteo, media torteada, de ahí le hago un huequito, de ahí le pongo de frijoles fritos, queso, mozarella. Este, le pongo chicharrón. Todo junto, de ahí hago la bolita y ya después la torteo, o sea, la palmeo todo, con todo encima. La pupusa no se tiene que rajar de la orilla. Y para que no se rajar de la orilla, la masa tiene que estar un poquito, ni muy aguada, ni muy dura y estarse poniendo aceite en las manos para que se pueda tortear y ya queda una tortilla así y con todo adentro. Ajá, pero también aparte le ponen arriba como. Le ponemos un curtido que es este, es este, yo lo preparo de repollo, le pongo orégano, le rayo zanahoria, le pongo vinagre, vinagre del que yo hago, yo preparo mi propio vinagre, orégano, sal y jalapeño, para que quede picocito. Y aparte hago una salsa también, tomate, jalapeño, cebolla y ya esto lo he licuado, se vuelve a herver y un poquito de sal y ya. Bueno, como por decir nosotros, o sea, las birrias es bien popular por decir si hay una boda, una quinceañera o cosas, o sea, ¿ustedes también ponen las pupusas como para eso se ven? No, panes con pollo. Panes con pollo. Oh, panes con pollo. Entonces las pupusas es como para comer cualquier ocasión. En cualquier ocasión, pero hay quienes que lo hacen, pero para eso hacemos panes en El Salvador, es chistoso. En El Salvador, yo puedo ser salvadoreña y tengo un paisado salvadoreño, tal vez del mismo pueblo, pero los panes los hacemos diferentes. Uno le dicen panes con pollo, panes con pavo, pero en El Salvador le dicen chumpe al pavo. El mero, mero original es pan con pavo. Eso se hace para toda ocasión, quinceañera, boda, de todo. No. Es un pan relleno, pan como el pan bolillo que ustedes dicen, ¿no? Tenemos pan francés. Pan con pollo. ¿Sabes qué? Bueno, yo tengo otra amiguita salvadoreña y sí me dijo que me va a invitar a su casa a comer pan con pollo. Y todos lo hacemos diferente, le ponemos cosas diferentes. Sí. Bueno, pues es algo que nuestra amiguita salvadoreña en California nos compartió hoy y la verdad que estamos aquí disfrutando nuestro desayuno. Vamos a seguir desayunando y este, aprovechito. Bueno, hice un café, bueno, café con canela. Usted, mi gente, mi gente de... Y ella le sintió un sabor diferente. Diferente. ¿Por qué? Porque ellos tienen, como estamos hablando, de diferentes formas de cocinar de nuestros países. Entonces, la verdad que es maravilloso compartir de diferentes tradiciones, probar de diferentes costumbres, diferentes países. Porque la verdad a veces dices, wow, yo no he probado esto, pero somos, que hablamos español, hispanos, como aquí en este país somos una ensalada, como yo siempre digo. Como la ensalada que hacemos nosotros en El Salvador, hacemos una agua fresca, exquisita, rica. Y así, como ensalada, así se llama fresco de ensalada. Oh, sí. Porque le ponemos de todo, manzana le ponemos, pera le ponemos, uva le ponemos, de toda, de pura fruta, delicioso. Bueno, pues a ver qué día... No, ahí está el contenido también. ¿Sabes qué? También lo vamos a tener que hacer para mostrarse a nuestra gente. Y bueno, ¿qué les podemos decir? Muchísimas gracias, amiguita preciosa, por estar aquí conmigo. ¿Y saben qué? Si quieren venir a conocerla, se las recomiendo, conozcan a mi amiga. Es bella. Yo siempre le doy gracias a Dios, porque él pone personas como ella siempre en mi vida. Y agradecida con él, porque ella, yo nunca pensé que iba a conocerla a ella. Y la conocí por medio de Facebook y YouTube. Fíjese, esa amistad que a veces uno dice, que conoce uno por, por, que la familia o cosas así. Nosotros sí, nos conocemos por YouTube. Por YouTube. Y este, y pues nuestra amistad, digo, guau, el otro día de veras estaba como, como, como diciendo yo, guau, yo nunca pensé que fuera a tener una amiga que la conociera en YouTube. Y yo le llamé ahora, le dije yo, que fuéramos a tomar un café. Sí, pero, pues no, no hay a dónde ir, mi gente. A última hora dijimos, va, aquí, ella me dijo en mi casa, le dijo que, y cuando adentro que veo, ay, que veo la mesa ahí bien preciosa. Tiene un lugar bien bonito ella, se siente como que uno estuviera en el pueblo de uno. Ay, gracias, amiga. Sí, bienvenido. Se siente el amor de hogar. Gracias. Es lo que siempre, a mí me gusta por decir, este, sentir eso, o sea, siempre. El calor, el calor de hogar. La vibra, o sea, como uno, o sea, mira, no, no se necesita a veces, a mí me gusta hacerlo más sencilla. Y yo pienso que entre más sencillo uno es. Y yo siempre digo, lo que uno es, es lo que uno tiene que enseñar en las cámaras, fuera y dentro de cámaras, porque de qué sirve que yo vaya a hacer un plato de comida para compartir aquí en YouTube. Si mi amiga o suscriptora me va a visitar, va a decir, bueno, esto no es lo que enseña en el YouTube. O sea, hay que ser uno honesto, lo que es, es fuera y dentro de cámaras. Sí, y pues la verdad. Y usted, usted es una de ellas, usted, lo que usted enseña en sus videos, eso es en persona. Ay, gracias, mija. Eso es en persona. Sí, pues yo pienso que hay que ser uno siempre como uno es y demostrar y no, este, aparentar uno lo que es. Uno, yo soy de rancho, como siempre lo he dicho, con mucho orgullo. Yo también. Y este, y yo pienso que es la vida más bonita, aunque sí, a veces uno dice que en la ciudad, que cosas, bueno, bendito Dios. La vida del campo, lo más bonito. Yo tengo, a pesar de que yo viví momentos duros cuando mi mamá falleció y todo eso, pero, este, la vida, oh Dios mío, es hermosa. Es hermosa. Y pues, ¿qué les puedo decir? Sí, cuídense, que Diosito me los cuide y me los proteja. Gracias, mija, por estar aquí. No, gracias. Este, vamos a seguir comiendo. Vamos a seguir dándole al diente. Sí, entonces. ¿Y aquí se va a quedar ya? ¿Vas? ¿Ya no va a grabar? No, aquí. Entonces, cuídense mucho, que Diosito nos los cuide y nos los proteja. Síganla a ella. Síganla, apoyémosla. Hasta la próxima, mi gente. Dios los bendiga. Bye.